¡Hola! 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 Ese muy poco coroto para izquierdo con mi amor Para izquierdo con ese, ese muy poco coroto Con tus mismos versos siempre, yo creo que ya tú estáis loco Vente como el tarrayazo, la virgen de Coromoto Me echaron este balón, pero los pichetas rotos Pero los pichetas rotos me echaron este balón Me echaron un tarrayazo para abrazar un tiburón Le voy a decir una cosa, las cosas son corotón Este será un tarrayazo, pero yo soy un harapón Usted dice que el amor, yo sí soy un tarrayazo Él te va a dejar amar cuando va picado por los brazos Porque resulta que el pibu no me aguanta un carterazo Usted es muy poco complejo, pibu, alas y a tarrayazo Alas y al tarrayazo, que soy muy poco complejo Para acabar el tarrayazo, me devuelvo un caramelo Me devuelvo un cafaburro, un taribe en mi paquero Y le corto la cabuña, que lo agarra desde mi chero ¡Uah! ¡Uah! Así que se grite aleluya Usted es lo que esté buscando, que el guanare lo destruya Porque usted es alambre liso, que ataja pero no puya Si ataja pero no puya, yo no soy alambre liso Tengo cuarenta muchachos que este negrito lo hizo Uno lo dice mil chichorros, otro liso llega al piso Si no se parece a mí, la paz ya se la revira ¡Uah! 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 Cerrando una paliza, Marquito te la sacó Marquito me la sacó, hace rato que la iza Y a mí no soy como yo que el verso nos memoriza Un hombre como soy yo que los versos nos revisa Felicito a Tarrayazo, aplaudo pa' esta paliza ¡Agruso pa' esta paliza, felicito a Tarrayazo! Las palices del mismito se dieron cuenta hermanazo Que de hace rato agarró al complejo Tarrayazo Y como soy un padrón te lo piqué triste ¡Aquilazo! ¡Uah! ¡Espérame la paliza! ¡Aquilazo! Yo me voy a despedir pa' cumplir con mis guerres Aquí no estamos peleando, no vamos a retroceder Quédeme tu Tarrayazo que yo te voy a querer Que yo te voy a querer, quédeme tu Tarrayazo ¿Cómo no voy a quererte si es que tú eres mi hermanazo? Del contrapunteo barco yo pienso que me reemplazo Pero todavía el patrón me sigue siendo Tarrayazo ¡Cabón! Gracias hermano, Dios te bendiga Gracias.